¿Qué te motivó a estudiar Derecho en Concepción? Después del colegio, entraste a estudiar Derecho en Concepción. ¿Qué te motivó a esa carrera tan noble? Yo soy de Laja, entonces no... Porque los chicos no había mucho estímulo, entonces el rollo de la vocación era bien difícil de resolver y uno tendía a ir más bien a cuestiones clásicas y yo tenía la idea y me sigue gustando mucho el Derecho, me sigue interesando mucho. Pero era la idea de la justicia, el poder utilizarlo como herramienta para ejercer justicia, en particular con el tema de los derechos humanos. Pero rápidamente entendí que el instrumento estaba orientado a otro lado, entonces felizmente me entré en una crisis vocacional, tuve el primer año y me di cuenta que no era lo mío y tuve la suerte de toparme con un taller de teatro, compañía un amigo con un taller de teatro. El teatro yo no lo conocía, nunca lo había practicado y en el taller me di cuenta de que me gustaba. Y por derivación me empezó a gustar el arte en sí misma y me cambié, y me vine para Santiago a estudiar actuación. Tú naciste en el año 78 en Laja. ¿Querías contarnos cómo, bueno, cuentan en alguna entrevista que jugaba mucho fútbol en Laja, pero cómo fue esa infancia en Laja? Curiosamente, a pesar de la dictadura, era un espacio muy protegido, donde nosotros no pedíamos permiso, avisábamos, no podía ir a andar hasta muy tarde en el campo, porque podía aparecer el teatro, eso era el miedo, no que te fueran a violar ni a asaltar ni nada. Entonces fue muy protegida, muy libre, muy callejea, y eso genera un tráfico emocional grande. Entonces yo sentía, sobre todo lo cuantaté cuando llegué a Santiago, ahí tenía compañeros, miembros de la pequeña burguesía, por eso estaban ahí, podían pagar la U, y yo me daba cuenta que emocionalmente me había vivido fácil dos vidas de ellos, ¿cachai? Tiene que ver mucho con el rollo de contar historia, que además veníamos de una tradición oral en el sur, la tradición oral cada vez menos, pero en esa época pre-internet. Una de las cuestiones que hacíamos para pasar el rato era contar, escuchar y contar mentiras. Si yo volviera a nacer con conciencia en esta vida, haría todo lo posible por ser futbolista, pero ahora estás haciendo todo lo posible para ser director técnico. Cuéntame cómo es esta experiencia y cuánto se parece un buen director técnico a un buen dramaturgo. El manejo del grupo humano es una cuestión fundamental y anterior al traspaso a cualquier otra estrategia táctica, narrativa, escénica, a cualquier recurso. Lo anterior es saber persuadir. Entonces ahí se parecen mucho. En el fútbol es más difícil porque, bueno, se juega al aire libre y generalmente las personas que lo practican, los muchachos que lo practican, tienden a ser más bien con muy poca capacidad de concentración. Entonces quieren jugar, pero sí tienen puntos en común. Los márgenes crean lenguajes, dijiste en 2010. ¿Cómo te nutres de eso? Como el ejemplo, el espacio geopolítico, la cárcel, que están generando permanentemente nuevo lenguaje con el objeto de no ser descifrado por el gendarme, por la cana. Eso lentamente después se va traspasando a las capas más integradas que nos llegan a nosotros y nosotros estamos, nuestro cuerpo de palabras y hasta cada vez más constituido por palabras que vienen del margen o importar del lunfardo argentino, qué sé yo. Pero el margen está generando permanentemente lenguaje. Las élites importan lenguaje, los márgenes lo generan, lo reinventan. Y a mí eso me produce mucha fascinación, lo que hace el margen, digamos, de reinventar la palabra, de hacerla sonar, de hacer una especie de eclosión con el lenguaje que está permanentemente generando color. Uno como dramaturgo, como creador, tiene algo único que decir, pero me imagino que también es un proceso eso de hallar la voz propia que diferencie a un dramaturgo de cientos de dramaturgos. ¿Cómo ha sido tu proceso y qué sientes que finalmente es lo que te mueve a escribir? Una vez, Rodrigán dijo en una clase una cuestión, no me acuerdo, textual, pero era a propósito que le discutía o discutía un muchacho, un estudiante que ya estaba hecho en términos no solo de escritura sino de estéticas teatrales en general y qué sentido tenía intentar crear si ya estaba todo hecho y Rodrigo le dijo que eso no era así y que adentro de él había algo que nadie había hecho nunca y que encontrar esa particularidad en el fondo era la piedra angular de cualquier impulso creativo. Encontrar qué tenés tú que decir y uno está haciendo permanentemente esa cuestión. Los seres humanos somos sujetos gregarios por constitución por ende es muy fácil caer en esa tentación de la comodidad respecto en el que andan todos pensando por ejemplo. Se andan todos pensando en esto y yo me acomodo acá. Es difícil tener esa cuestión que tenía Rodrigán que yo la definía como la mirada a Visca estábamos todos mirando la mochila y él estaba corrido dos metros y eso hacía que su poética fuera muy particular una pregunta difícil de responder. Hay una cita de Mark Twain que dice que el problema con el humor es que nadie se lo toma en serio. ¿Qué rol juega el humor en tu dramaturgia? Yo soy bastante fome en la vida cuanta un chiste y generalmente nadie se ríe pero sí se ríen cuando lo escriba entonces eso me produce mucho a mí me gusta mucho reírme y me parece que también es un mecanismo de defensa que nos puede salvar del horror y también sobre todo en esta sociedad hipermediatizada el humor es una buena forma de bajarse el poni ponle tú no sé está la mala imagen con sus viñetas que a propósito de la crisis del Frente Amplio ahora reciente a mí personalmente me ayudó a estamos dando demasiado color a una cuestión que no es primera vez que ocurre y no es la última entonces es bonita esa metáfora de bajarse del poni a través de la risa ¿Qué chico? Hola mi nombre es Luis Barrales soy dramaturgo y director teatral y les vengo a recomendar el libro Relatos Unidos de Ebe Hubbard una escritora argentina reciente premio Manuel Rojas este año este volumen reúne todos sus cuentos es una escritora con amplia trayectoria yo personalmente la vengo descubriendo hace poco tiene un modo muy ágil de narrar se mete en situaciones muy variadas con gran soltura se maneja con gran soltura y con mucho humor entonces es de profundidad y al mismo tiempo muy entretenido leer así que se los recomiendo fervorosamente que se me ha gustado con gran soltura no 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 ¡Gracias!